¡Hola a todos amigos de YouTube! Espero estén teniendo un excelente día. Hoy les voy a platicar acerca de mi experiencia con iOS 12 en iPhone 5S. Si ustedes me siguen en Twitter, sabrán que quise actualizar mi dispositivo iPhone 5S a iOS 12 para ver si era verdad lo que prometía Apple, que iba a duplicar el rendimiento en este dispositivo. Y al momento de actualizar realmente me llevé una gran sorpresa, ya que no esperaba tanto. Yo tenía este terminal en iOS 11 y la verdad es que estaba súper lento, yo veía mucho lag a la hora de abrir aplicaciones, inclusive de tomar fotografías. La aplicación de música no me abría a mí por alguna razón en iOS 11.2 y entonces al realizar esta actualización a iOS 12 Beta 1, vi un cambio increíble. La verdad está muy fluido todo el sistema, a la hora de abrir aplicaciones ya no veo esa lentitud de antes. También a la hora de escribir con el teclado, también lo veo mucho más rápido, mucho más fluido. A la hora de tomar fotografías también lo veo muy bien y cuando carga lo que son las páginas web, también va muy rápido. En cuanto a la batería, sí vi una mejora, pero no está para nada comparado con la diferencia de velocidad que tiene iOS 12 con iOS 11. La verdad es que la diferencia de batería entre los dos sistemas operativos no es muy 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 notable, pero sí la vemos mucho mejor. Vemos mucho rendimiento en batería, mucha fluidez, mucha rapidez. La verdad es que le da como que una segunda vida al iPhone 5S. Si ustedes aún tienen el iPhone 5S como su primer terminal o como su segundo terminal, yo les sugiero a todos ustedes que actualicen a esta beta. La verdad es que ni siquiera se siente que sea una beta, está súper bien. Al contrario, parece que iOS 11 es una beta de iOS 12. Si así está la beta, la verdad no me imagino cómo va a venir la versión oficial. Yo creo que realmente va a estar muy muy buena. Es una opción bastante buena para mejorar el rendimiento de sus dispositivos, para que les sea más útil día a día y ya no estén ahí esperando a que se abra una aplicación, porque realmente sí mejoró muchísimo en todas las animaciones. Y pues bueno, prácticamente esta es mi experiencia. Yo la estuve utilizando desde que salió iOS 12. Lo vi mucho más rápido, lo vi más fluido, lo vi con un poco de mejor batería. La verdad a mí me fascinó. Así que bueno, si ustedes tienen alguna experiencia con iOS 12 en cualquier dispositivo, ya sea en un iPhone 6, en un iPhone 10, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. No olviden seguirme en mis redes sociales que les están apareciendo en este instante en su pantalla. También aquí abajo se pueden suscribir, activar las notificaciones para que les avisen cada que yo suba alguno de mis videos. Y esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.